Sabor, Olimpo Carvajal, esta es tu música Y esta es, para todo mi raza solidera Para quienes bailen, donde quieran ¡Eh! ¡Vámonos! Aquí viene Blavo Blavo La potencia musical de la costa Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran jerego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero uno sabe que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Sonido Yo por la cúpula, solidera, solidera Vamos a bailar Y un saludo para todos los DJs del mundo Debo resignarme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Ver a mi amigo Pues ya no lo es Cumbia Y esta es con amor Para toda mi gente de Acapulco Acapulco Y para mi copa BJ, BJ, Afer García Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Lado Chauro Lado Chauro Lado Chauro Con la colabia Solidera Para producciones Sapo Mix En Acapulco El más pirateado El original Sapo Mix Sapo Mix Y para DJ Shaggy Comunícate Paco Cervantes Y para DJ Lalo Es negro Vaya negro Para DJ Y para que lo baile mi gente Allá En Estados Unidos Goza Goza Y en el Istmo Es de Guatepec Oaxaca Y Magdalena Es de Guatepec Oaxaca Ahí te voy Borinito Y un saludo para DJ Javier Larrea En Oaxaca Venga DJ The Gompis Ahí te voy Venga DJ Cristóbal Por un saludo Y para DJ González Jr Ahí está tu mix Y para la familia Noriega Flores Omar Navarro No te olvido Gordito Con cariño para DJ Tony Suárez Tony Suárez Familia Cervantes Familia Córdoba Familia Salgado Venga Luz García Báilala ¿Dónde está Luz Abarca? DJ Torito Candela La familia Gallegos Gallegos En el Hijo En el Hijo El Hijo El Hijo Amor DJ Daniel Rodríguez Doku Ahí te voy Costa Chica Para mi amigo DJ Patito Y en casa Michelle DJ Mi Moto Ven y baila mi rumba Cha 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 Ven y goza mi rumba Cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba Cha 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 Ven y baila mi rumba Cha 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 Ven y goza mi rumba Cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba Cha 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 Y parece que estoy bailando Allá en la costera En Acapulco En la banqueta Ja 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 Baila Acapulco Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Como baila Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha 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 Y esta es La próxima expresión musical La alternativa Joven de Acapulco Y vamos Y para uno de los grandes En Acapulco Guerrero DJ Mando DJ Mando Para mi amigo DJ Arturito Mix Mixealo Mixealo Hermano Oye DJ Max ¿Dónde estás? DJ Max Para todos los DJs De Guerrero Oaxaca Y Chiapas Jair 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 Y para mi compa Vladi y mi compa Marbel Allá en Audora, Colorado Vaya Comunícate tolentino, comunícate tole Esa guitarra sí, esa guitarra sí, esa guitarra sí Y para que le guste Miguel Ángel Contoma, la pulguita Venga Pimponcito Y en la norteña, DJ Eddie, toca y toca Uy, 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 Gracias.